Tú eres un anciano que piensa en términos de naciones y personas. No hay naciones, no hay personas, no existen rusos, no existen árabes, no hay tercer mundo, no hay oeste. Existe sólo un grandioso sistema de sistemas. Un vasto, inmanente, entretejido, interactivo, multivariado, multinacional, dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, reales, rublos, libras y yenes. Es el sistema internacional de divisas que determina la totalidad de vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy. ¡Y tú te metiste con las fuerzas primitivas de la naturaleza! ¡Y tú te atendrás! Me di a entender, señor Bill. Usted sale en su pantallita de 21 pulgadas a aullar sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe IBM e ITT y AT&T y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo de hoy.